Música Las tremendas almohadones Desde la legislatura No dejes que te cuenten Música Música Buen día a todo el mundo Mi nombre es Luis Fredonil Yo trabajo para la compañía La compañía de Rico Sontuoy Traemos turistas acá O a Nicaragua Traemos de una copa Deliciosa Les pido mis hermanos Que cuando lleguen tempranito Vengan todos del hombre Y las pruebas Que no se van a repetir Música